En el Día Mundial de las Telecomunicaciones queremos hoy reflexionar hasta dónde hemos llegado y qué caminos debemos continuar, visto el desafío que tiene Uruguay de que es seguir creciendo con justicia social y en forma sostenida. Uruguay ha logrado en las telecomunicaciones niveles de relevancia dentro del contexto regional y del contexto mundial. Los índices así lo indican y la mejora de la calidad de vida de nuestra población, así como el soporte a los procesos productivos, ha tenido un avance sostenido en los últimos años. Pero Uruguay enfrenta en los próximos años un fuerte desafío. Para seguir creciendo debemos incorporar cada vez más conocimiento y cada vez más tecnología. Y este fuerte desafío sólo se puede lograr con un apoyo fuerte en toda la infraestructura que debemos desarrollar. Infraestructura de transporte, infraestructura energética, infraestructura de telecomunicaciones. Para lograr un desarrollo ordenado de las telecomunicaciones nos proponemos elaborar y enviar al Parlamento una ley de telecomunicaciones que contemple varios objetivos. Entre estos objetivos está el desarrollo ordenado del sistema con los distintos actores, la eficiencia y la calidad de las telecomunicaciones en todo el país, el acceso de todos los uruguayos, independientemente de la región geográfica en que se encuentren o en su clase social, a las telecomunicaciones. Generar nuevas industrias o reforzar las existentes como la audiovisual, la electrónica, el software, dentro del panorama amplio de las telecomunicaciones. Y en definitiva, lograr dar un soporte fuerte al desarrollo industrial y social y económico del país para lograr el objetivo de todos, el crecimiento económico sostenible con justicia social. ¡Gracias! ¡Gracias!